Mira, ha ocurrido con otro hombre de la política como es el senador Julio Martínez. Ahí tiene. Ha terminado su mandato como senador y ha vuelto al ejercicio de su rol como docente de nuestra institución. Se está desempeñando actualmente, colabora, tiene las puertas abiertas, tiene diálogo conmigo casi permanente. La verdad que sí, siempre. La universidad, claramente lo sabes, Daniel, es mi forma de conducir, no me pertenece. La universidad es de todos. En la universidad convivimos quienes pensamos de una manera, con quienes piensan de otra, absolutamente distinta. Lo importante es anteponer a los intereses personales los intereses de nuestra institución.